Para el sector tabacalero que cosecha, produce y exporta puros premium en Nicaragua, el año 2021 significó un año extraordinario, de hecho el mejor en décadas, y así lo confirman las últimas cifras divulgadas por la revista Cigar Aficionado. El año pasado, de acuerdo a la fuente, se exportaron a Estados Unidos un total de 456 millones de puros premium hecho a mano, cifra superior en 25.3% al 2020, que también resultó un año sobresaliente, irónicamente, por la pandemia de COVID-19, el confinamiento estricto que obligó a los consumidores a degustar sus puros preferidos en los hogares y a los estímulos económicos por parte del gobierno de ese país. De los 456 millones de puros exportados al mercado estadounidense desde Nicaragua, se enviaron un total de 240.9 millones, cifra que representa 52.8% del total y 29.4% de incremento respecto al año anterior. El resto del total de puros premium exportados hacia Estados Unidos en 2021 provienen de República Dominicana, Honduras y otras partes del mundo. Juan Ignacio Martínez, presidente ejecutivo de una empresa tabacalera en Estelí, confirmó que la producción de puros premium ha aumentado en 30% desde inicios del 2020 a la fecha y confirmó que el incremento de la demanda de puros no solo proviene de Estados Unidos, sino también de otras partes del mundo. Martínez agregó que el crecimiento se explica por varios factores, entre estos, con la pandemia los fumadores tradicionales se vieron en la posibilidad de disfrutar más de los puros, trabajando desde casa o con más tiempo de ocio. También valoró que surgió una nueva camada de fumadores, en quienes la pandemia despertó la curiosidad y el interés de adoptar un placer nuevo. Además, señala que las principales economías registraron un repunte económico a partir del último trimestre de 2020. Adicionalmente, contribuyeron los estímulos económicos en los principales países del mundo. Marcos Medina, Noticias 12.